¡Eh! 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 ¡Mario Laser! ¡Chip Abba Man! ¡Latino again! ¡Globo! ¡El Alfa! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué ca! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! Para la muñeca Por favor ¡Qué ca! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! Para la muñeca Por favor Esa rubia no me entiende Si yo le hablo en español ¿What? Pero se aprendió la canción A la perfección ¿No sabe? Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! ¡Y acá! Para la muñeca Por favor La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das abajo mami con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, que calor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, yeka, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, Colombia, no es Colombia, Colombia, Colombia.